Hola mis amigos, reciban un fuerte saludo de su canal Rocky Clementino. El día de hoy queremos compartir con ustedes una rica receta para preparar alambre de longaniza o chorizo, según como ustedes conozcan este alimento. Y bueno, vamos a enlistar los ingredientes que vamos a utilizar para este rico alambre de chorizo. Vamos a utilizar queso Oaxaca, chorizo o longaniza, pimiento morrón del color que tengan, rojo, verde, amarillo, cebolla, tortillas de harina. Como ustedes pueden observar, el queso ya está desmenuzado, el queso Oaxaca. A la longaniza le quitamos la envoltura en la que viene, picamos los pimientos en cuadritos pequeños, así como la cebolla. Y bueno, un poco de sal al gusto. Bueno, pues manos a la hora mis amigos, vamos a proceder a citronar la cebolla y el pimiento morrón. Ya por ahí tenemos lista una rica salsita, puede ser verde, roja, de morita, de árbol o de chile verde con tomate. Esa salsita es al gusto de cada quien. Bueno, procedemos a citronar. Bueno, mis amigos, pues aquí ya estamos en el proceso de acitronar el pimiento morrón y la cebollita. Vamos a esperar a que el pimiento y la cebolla estén bien desmayaditas. Bien, vamos a realizar el proceso de acitronar. Y vamos a freír el chorizo o la longaniza. Vamos a darle una pequeña cocidita. Si le hace falta grasa, apliquen muy poquita porque la longaniza suelta grasita. Bien, procedemos. Y ya que está lista la longaniza o chorizo, vamos a proceder a mezclar nuestros tres ingredientes. La longaniza, la cebollita y el pimiento morrón. Los vamos a revolver o mezclar. Bueno, vamos a realizar la acción. Bueno, mis amigos, pues ya quedó listo el chorizo o longaniza, el pimiento morrón y la cebolla. Ahora vamos a proceder a preparar una porción pequeña. Esto es porque no se va a acabar todo el alambre. Entonces, de acuerdo a como lo vayamos comiendo, lo vamos a ir preparando con su queso oaxaca o quesillo. Hasta que el queso se funda. Bueno, mis amigos, nuestro alambre de chorizo ha quedado listo. Vean ustedes, ya están listos mis taquitos que me voy a devorar con su pimiento, su queso, su cebollita y le vamos a aplicar un poco de salsa y unas gotitas de limón. Pues vamos a probar. Yo digo que está exquisito porque así huele. Mis amigos, pues me despido de ustedes. Espero les guste el platillo que estamos compartiendo. Y no olviden suscribirse a nuestro canal Rocky y Clementino. Hasta la próxima.